Hello, guess what, tenemos PO Box Les voy a leer, anyways, vos ponen la información aquí abajo en la cajita de información para que lo tengan ahí siempre Pero, la cosa es que en el nombre tienen que poner específicamente como dice en la cajita de información Si me van a enviar una cartita, porque en Facebook yo tengo Cassandra Soto Que era de cuando yo estaba soltera, pero ahora, este buzón está con mi apellido de casada Que es Cassandra Capas, y solamente me van a llegar las cartas si dice Cassandra Capas o Jonathan Capas Esas son las únicas, los nombres que están en la lista de nombres aprobados Porque te piden que nombres están aprobados en la lista y bla bla So, tiene que ser Cassandra Capas o Cassandra y Jonathan Capas Entonces, el PO Box es 701676 West Valley City O pueden poner WVC Utah 84170 Anyways, como dije, lo voy a dejar en la cajita de información Por si nos quieren enviar una cartita y así Porque yo sé que muchos de ustedes me dicen que a veces, me dicen Ay, yo llevo tanto tiempo que ni te pide la dirección, pero no me atrevo Y además, este pues, es más seguro anyways, porque así no es la dirección de nuestro apartamento Y no me refiero a la suscriptora ni nada de ustedes, que sea un peligro Pero otra gente que se meta a ver los videos y que se yo Así tengo esta dirección que nada que ver con nuestra casa, ni donde vivimos Mucho más seguro Pero estoy súper emocionada, porque ahora yo sé que muchos de ustedes siempre han querido enviarme cartitas Y que conste que no lo hago para que me envíen regalos ni nada Con cartitas yo soy feliz, podemos hacer como que un día, escoger un día al mes o algo así O cuando tengamos tanta cantidad de cartitas de sacarlas, de leerlas en los videos Y si me quieren hacer preguntas y que yo les conteste Lo que sea, estoy súper emocionada Estoy emocionada Y este, pues sí, yo me estuve como una hora en el correo Entonces ahora voy a terminar de empacar los regalos para mañana volver al correo cuando salgamos del trabajo Para enviar los regalos de Navidad a nuestra familia Ay, pero estoy tan feliz que tenemos ese P.O. Box Yo llevo tanto tiempo queriéndolo hacer Entonces este, yo me dijo anoche pues hazlo Pero me dijo, pero pregúntame el que Entonces por eso pregunté, porque no sea que yo abra el P.O. Box Y lo esté pagando y todo y nunca nadie me envíe nada Porque, este, las cosas personales de nosotros van a ser en nuestra dirección de siempre Pero entonces dije, pues, por si las chicas me quieren escribir y qué sé yo Debe ser más emocionante Anyways, este, voy ahora a poner la información en Facebook y eso para que lo sepan Y esto Y ahí está el vlog de ayer que fue mini, mini, mini Pero lo voy a subir anyways porque fue cuando recibí las cartitas de mi amiguita Vane Así que las veo ahorita Vamos para RC Willy Vamos a ir a pay the bill You gotta pay your bill Este, iremos a ir al gym Hemos sido los peores Y a la hora de Jonathan está Ay, me encanta esa canción Yo hasta esta que no quiero que yo vaya al gym por lo menos en una semana más Para, por el Para que me cure bien Para que me cure bien Say hi, bebe Say hi, bebe Say hi, bebe No puedo, mi suerte Vamos, vamos a RC Willy Y después, hoy es Wednesday Vamos a ir a Village Inn Porque es Free Pie Wednesday Porque tú Vamos a ir a comer Y comemos Free Pie Ay, ya compartí el Q.O. Box por Facebook Pero anyways, lo voy a poner en la cajita de información de todos los videos de ahora en adelante Para que lo tengan ahí Así que estamos excited ¿Estás excited de esperar las cartitas? ¿Ya? Sí Pero tenemos que contestarlas Las vamos a contestar Todas las cartas que nos envíen Las vamos a contestar ¿Verdad? Y así llegamos Ya casi llegamos a RC Willy Pero que Jonathan les va a contar Déjeme prender esta lucecita De una aplicación que él bajó Dale Yo bajé una aplicación que es Esto es para las que viven fuera de Puerto Rico Y son puertorriqueñas Si son de Puerto Rico Y te hace falta Puerto Rico Y tienes un iPhone Como yo No tiene que ser un iPhone Apuesto que Android se puede No sé si Android lo tiene Pero yo sé que es gratis Para los iPhones Le vamos a decirlo ahora mismo Se llama la música ¿Ok? Y tú pones esa aplicación Y te da toda la emisora Por región que tú quieres O tú pones Puerto Rico Y te salen todas las emisoras De Puerto Rico Estereotempo Oh, sí, mira Es gratis para Para Sí ¿Cómo se llama esto? Android Ajá Que tú lo bajas Y tú puedes escuchar Toda la misma emisora Que están escuchando Los familiares de uno En Puerto Rico A esta hora Tú lo puedes escuchar A la misma Al mismo tiempo Dice la música Spanish Broadcasting System O sea, no es de Puerto Rico Solamente Sí La compañía está Hecha por ABC Latino O algo así Y ellos son los que son Los major broadcasters Para todo el mundo Y ellos Se fueron Por el internet Porque saben Que hay gente En los otros países Que son de Puerto Rico Y quieren escuchar Un compañero del trabajo Que es de Puerto Rico Que él es un master sergeant Tiene obviamente Mucho más rango Que yo Desde que compro El iPhone Se enteró Por unos familiares En Puerto Rico De ese app Y cuando volvió A los Estados Unidos Le puso Esa aplicación A todos los celulares Y a todos los iPads Y hasta la laptop Y él escucha Él escucha Todas las emisoras De Puerto Rico Perdón que te interrumpa Estamos aquí en el paraíso IKEA y RC Willie Una al lado del otro Las dos tiendas Más famosas En el ¿Cómo es esto? Midwest ¿Verdad? Le dicen midwest Y más favoritas De nosotros Miren que bello RC Willie Esta tienda Nosotros venimos Y estamos dos horas Mira lo lleno que está Si nunca Siempre está vacío Y ahí está lleno Y la E-Parking Hasta por acá Miren lo RC Ah mira Se puede escuchar Tengo las emisoras De que están ahora mismo Y la voy a recoger Más rápido Y me dice Que si la dejo Me escribe Como Ana María Y Julio Ah miren que linda Ay verdad Nos la hemos visto Decorar de navidad Yeey ¿Veo que tú haces? Ah para ver quién Pero como esto es un rental No quiero estacionar Mercedes Para que lo dañe Lo guarde Porque imagínense Bueno Si puedo grabar Letra linda Le creo Para que va Qué bella No Miren esto Miren que bello esto Yo quisiera todo esto Para nuestro apartment Y esta silla La teníamos La íbamos a comprar una vez Y no la compramos Porque no nos cabía Miren Pero a ver no cabe Miren ese mueble Dios mío Todo esto Yo lo quisiera Para mi apartment ¿Tú sabes Donde te vamos De poner esto? La alfombra Si cambiamos El cuarto de posición Claro Vamos a hacerlo A ver ¿Suscríbete? Gracias.